Suerte hemos logrado armar una red con todos los ministros de seguridad que todos se hacen cargo. No tiran el problema, sino que se hacen cargo de que en este momento tenemos que trabajar todos juntos para construir una salida donde nosotros tenemos una parte de la responsabilidad, la otra la tendrá seguridad social, acción social, los intendentes. Y así estamos trabajando. Y cuando pasan cosas así, inmediatamente nos enteramos. Cuando hay alguien que es parte del problema y no de la solución, inmediatamente nos enteramos y lo denunciamos. Hoy hicimos dos denuncias sobre dos redes de WhatsApp donde creemos que hay, ya lo vamos a decir cuando lo sepamos, dirigentes políticos importantes que son los que están manejando estas cosas. La verdad que uno percibe que hay cierta diligencia política que está echándole nafta al fuego. Pero además creo yo que sucedieron otras cosas que me parece que contribuyen a esto. En la provincia de Buenos Aires se acaba de caer una red de complicidad entre la justicia, el juez Melazo, un camarista, Otequi, y... 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 Gracias.